Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Sabes que actualmente ya puedes modificar y poner la plantilla que tú quieras. Solamente tienes tres limitaciones. Una, solo puedes utilizar dos delanteros centros y puedes usar dos hasta cuatro segundos delanteros. Y también en la defensa solamente puedes utilizar tres centrales. Ya de ahí necesitas poner un lateral, pero te limita a tres, no puedes poner cuatro. Y la tercera limitancia es tu imaginación. Y ya sabes que actualmente con esta nueva versión pues tú puedes mover a los jugadores y hacer la formación que tú quieras. La que te venga en gana simplemente cumpliendo con estas condiciones. Y en este video me voy a encargar de ponerte un montón de formaciones, sugerencias para que te des idea de qué forma quieres ir a jugar a competir en el eFootball. Ojo, ahorita como movieron un poquito el gameplay, se siente un poco diferente y hay que adaptarse. Pues no tengo ni idea con qué estilo y con qué formación te va a funcionar para irte a jugar a divisiones o irte a jugar a algunos eventos. Todo esto te vas a dar cuenta tú pues simplemente probando, utilizando, jugando para que te adaptes. Así que chicos, ahorita ya no te puedo decir, es que la formación más top es la 4-1-2-3 con dos media puntas. La 4-2-2 con dos media puntas. A contraataque largo, contraataque rápido, no lo sé, no lo sé, ok. Simplemente jugué como dos partidos a contraataque largo y me fue bien, gané. Pero no significa que esto vaya a funcionar así, ok. Por lo tanto, vamos a darle con estas formaciones, van a ser las formaciones más extrañas, las formaciones más locas, me dijeron en los comentarios, las formaciones sugeridas para probar en el eFootball. El primer partido que jugué lo hice con esta formación, una 4-2-1-3 en la cual dos delanteros, un segundo delantero, por ahí puse un media punta, un medio escudo. Los centrales un poquito pegados al portero. Te la dejo, la utilicé a contraataque largo. También tenemos esta otra formación, la cual tiene tres media puntas. Anteriormente ya había salido una muy similar a esta, pero le varía un poquito, le subí los centrales acá, como puedes ver. Sabes que igual no me convenció mucho, sentí yo que dejaban un espacio esos centrales, por lo tanto en el segundo tiempo decidí bajarlos un poquito y me fue un poco mejor. Te la dejo esta formación también para que si quieres probar, le vas cambiando un poquito. Una línea de tres, la cual está interesante. Ya sabes, te sigo recomendando contraataque largo y ataque por bandas, ya que a pesar de que tú ya puedas poner tus formaciones, los estilos siguen manteniéndose las mismas indicaciones a la hora de atacar y a la hora de defender. Tengo un video en el canal de cómo funciona cada estilo. Posesión, contraataque rápido, balones largos, contraataque, que es lo mismo que contraataque largo, contraataque rápido por bandas, creo, no sé si ya lo he repetido. Igual te dejo esta formación por si la quieres probar. La siguiente, otra línea de tres, bastante ofensiva, creo que está bien en defensa con ese medio centro defensivo que es Rodri y con ese Mateus también. Y en ataque, pues yo creo que va bien, debería de ir bien en teoría. Ojo, estoy hablando en teoría porque ahorita no he probado. El chiste es que hay que probar muchísimas formaciones para al final dar con el clavo. Ojo, en el ranking, actualmente en divisiones, pues la gente está probando también. Después te voy a traer otro videíto, ya que más o menos se estabilice y ya que más o menos la gente le agarre el rollo para ver qué formaciones están utilizando ellos. Después tenemos una 4, 1, 2, 3. Ahí, te vuelvo y te repito, tienes que tener cuidado con esos centrales. A veces como que se pierden, aunque el medio centro defensivo lo puse un poquito más abajo. Igual te dejo, hay que probar, hay que ver qué tal está. Esta, 4, 1, 5. La cual tenemos 3 segundos delanteros, 2 delanteros. Le dejamos mucha chamba por ahí a Casemiro en el medio centro. Pero bueno, se vale probar. La defensa la metí hasta abajo porque, que raro se escuchó, ¿no? La defensa la puse hasta abajo pues para tener un poquito más de seguridad. Igual le puedes ir variando, depende cómo te vayas sintiendo tú a la hora de jugar en el partido. Tenemos una 4, 1, 3, 2 con 3 media puntas. Esta, pues digamos que ya la hemos visto anteriormente. Esta me tocó verla en formaciones de esas que compraban en divisiones. Solamente que la defensa no estaba tan en línea, estaba un poquito ahí diferente. Otro recomendable para probar. Esta también se ve bastante interesante. Aquí tengo dudas con Casemiro. No sé si estará bien ponerlo tan arriba, tan pegado a las medias puntas. Tal vez sería mejor bajarlo un poquito. Ya arriba los delanteros centro los junté. Y bueno, pinta bien. O sea, ahí pinta bien. Otra cosa será probar ya en gameplay, ¿ok? A ver cómo nos va. Y tengo una ya variable un poquito. 4, 1, 2, 3 con los delanteros, perdón. Más abiertos. ¿Por qué? Porque parece ser que los centros están medio chetados. El detalle está aquí. Que tal vez esos media puntas te gustaría probar jugadores que tengan buen pase. Pase en profundidad, pase en medido, pase bombeado abajo. Centrito con rosca. Para que puedas tirar algunos centros. Juliáncito, pieza importante por aquí. Ya que es un jugador de hueco. Va a tener mucho movimiento. Por lo tanto, te recomiendo que pruebes jugadores en esa posición. Al igual Mbappé, es jugador de huecos. Esta versión que estoy aquí. Y juega con el estilo activado, ¿ok? Muy importante tomar en cuenta también los estilos de juego que estén activados. Para que sepas tú más o menos cómo se van a comportar en el gameplay. Después, 4, 1, 2, 3. Una variable con tres delanteros. Bueno, dos delanteros centros y un segundo delantero. Los media puntas un poquito más abajo. Y al medio centro defensivo, en este caso de Casemiro. Pues lo mandamos más abajo. Ojo, interesante la cuestión de los laterales. Estamos metiendo defensivos. Porque no queremos que nos agarren mal parados. Ojo, a ver. Costa Curta, yo sé que depende de cómo lo entrenaste. Yo le di mucha defensa, mucha velocidad. Wambi saca una máquina, mi hermano. Es buenísimo. Súper rápido. Con muy buena defensa queda esta versión. Tenemos una 4, 2, 1, 3. Muy, muy al ataque. Yo tenía una formación así más o menos parecida. Decidí ponerle un media punto un poquito más arriba. Ese, por ejemplo, en este caso lo puedes sustituir tal vez por Kimmich. Un organizador. Tal vez por Lobotka. Creo que se llama Lobotka. Que tenga buena defensa. Que tenga buenos pases. Ok. El chiste es probar ahí. Ok, chicos. Ahí te dejo esa. Después tenemos esta línea de tres. También muy ofensiva. Me gusta el medio campo. Tal vez por Pedri. Sustituirlo por algún omnipresente. No este Pedri, jugador de huecos. No sé. Valverde. Varela. Algún jugador por ahí omnipresente. Ok. Por las bandas. Jugadores rápidos en el lado izquierdo. En el caso de Enfrappé. Y por el otro lado. Un jugador que tenga buen pase. Buen centro. Puede ser en este caso también Joao Cancelo. Puede ser Alexander Arnold. Para aprovechar los cabezazos allá con Ruben Higge. O algo así. Es interesante este de League también. Si no te convence un poquito tan arriba. Bájalo y déjalo en línea de tres parejito. Ok. Tenemos por aquí una 3-1-3-3. Mucho ataque. Me gusta el ataque ahí arriba. Y muy buena defensa. O sea, ahí los interiores. Le quise meter interiores ofensivos. Pero que tienen buena defensa. Bajan y suben. Y te ayudan a defender. Igual. Ahí el mismo rol ahí con. En cuanto a Pedri. Si le quieres poner un omnipresente. Un organizador con poquita defensa. Pero que tenga buen pase. Que meta pases filtrados ahí arriba. Y los interiores. Pues ya tú sabes si los quieres tener así. Como laterales ofensivos. Con buena defensa. Y con buen centro. Ok. Ahí yo te recomiendo que tú hagas las pruebas. Otra línea de tres. Muy buen ataque. Me gusta por ahí. El medio campo no está tan descubierto. Volví a meter ese tipo de interiores. Ya que. Te repito. Pueden defender. Y pueden atacar. Tienen buen centro. Así que. Es una buena opción. Ok. Te gusta un poquito ratonear. Pero no tanto. O sea. No ser tan descarado. Metimos aquí. Laterales ofensivos. Ese Hakimi no recuerdo si es lateral finalizador. O es lateral ofensivo. No lo recuerdo. Pero para que ataquen por bandas. Estas por supuesto las líneas de cinco. A contraataque rápido. Y ahí arriba. Mucha delantera mi hermano. Mucho movimiento. Metí a Juliáncito Álvarez. Como segundo delantero. Para que tenga más movimiento. Y los. Eh. Los cazagoles. Pues. También. Puedan jugar por ahí. Puedan abrirse un poquito. Puedan atacar. Ok. Habría que probar una variante con los segundos delanteros ahora. En lugar de delanteros centros. Un poquito más abiertos. Nada más. Es la única variante que le puse. Si te gusta ratonear para conservar bien el marcador. Si vas ganando y no quieres tener problemas. Pues aquí te dejo una opción. Una 4-1. 4-1. Bastante defensiva. Con interiores que te van a ayudar a defender y atacar. El medio campo me gusta. Muy abajo. Pegado a la defensa. Y por ahí un jugador como Llorente. Que te puede ayudar a atacar. Y también te puede ayudar a defender. Otra. Una 2-1. 2-5. Supongamos que vas perdiendo. Y lo que tú quieres es tratar de conseguir. Por ahí un. Un resultado. Ya sea el empate o la victoria. Pues. Igual. Se me ocurrió esta formación. Un poquito extraña. Y como círculo. Pero bueno. Ahí te la dejo. Y creo que esta es la última. Sí. Esta es la última. Chicos. ¿Qué te parecen estas recomendaciones? Igual. Voy a hacer una dinámica. Yo creo que por Facebook. Por X también. Y no más. Porque no se puede por Instagram. Para que ustedes me compartan. Qué formaciones tan extrañas. Están locas. Se les están ocurriendo. Para probar. Te repito. Ahorita. Es muy rápido. Para poder definir. Un estilo de juego. Y una formación. Que sea la. Digamos que. La que funcione. Siempre. O casi siempre. Aunque. No seas muy bueno. Para atacar. O no seas muy bueno. Para defender. Ok. Espero que te haya gustado. Despedimos. Lo de las. Top formaciones. Ocultas de la semana. Y bienvenidas. Las formaciones. Más locas. De iFootball. Nos vemos a la próxima. No olvides dejar tu like. Suscríbete. Y activa notificaciones. No sé si este video. Te lo voy a traer. Una vez a la semana. O cada cierto tiempo. Ok. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.